Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, recuerden, si soy Kevin En este video me acompañan mis amigos Él es mi amigo Gabo Hola a todos Ella es mi amiga de Jan Hola Y él es mi amigo Darien Hola Ah, y me acompaña mi hermano Hola Amigos, por cierto ¡Feliz día del niño! ¡Felicidades! ¡Qué buena onda! Así que con el tema del día del niño Vamos a hacer hoy ¡Felicidades! Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Unos partes riquísimos Facilísimos de hacer Y lo más divertido es que nosotros lo podemos hacer en casa Y sin usar horno ¡Cállese y tome mi dinero! Así que en el día del niño va a ser increíble Así que, ¡comencemos! Primer poste Paletas de Oreo Necesitamos galletas Palitos de paleta Chocolate y decoración ¡Sí! Antes de empezar esto Es muy importante Primero tenemos que lavarnos las manos Antes de empezar a hacer el postre Ok, amigos Es un buen pretexto para sacar esta majestuosidad Que me trajeron los reyes hace muchos años Y mi mamá no me deja jugar con él Porque dice que hago mucho desastre Oye, tranquilo, viejo Pero como es el día del niño No puedes decir que no El futuro es hoy, oíste, viejo Comencemos Primero comenzaremos poniendo la galleta Luego poniendo el palito Y luego cerrándolo muy despacio Para que no se nos rompa Por último le echaremos el chocolate Y por último Decoramos Quedó súper genial Están súper fáciles, amigos Les recomiendo que los hagan Sí quedaron nuestras paletas Oreo Siguiente postre Serán K-Pops de Oreo Para eso necesitamos galletas Oreo Piso Filadelfia Chocolate Y decoraciones Comenzaremos triturando las galletas Muy, muy chiquito Ya que trituraremos las galletas Y colponaremos el queso Lo salimos hasta que se haga una masa Ya que tengamos nuestra masa Iniciaremos haciendo nuestros K-Pops de Oreo Amigos, es muy divertido hacer postres Y en un plato pondremos nuestro K-Pops Recuerden a echarse pocas en que Para que no se les pegue la masa Y así cuando estén La vamos a poner en heré Qué agradable sujeto Después de la refrigeración Le metemos palito a los K-Pops de Oreo La verdad, las cosas como son Y llevaremos otra vez a refrigeración Seguimos con la decoración de los K-Pops de Oreo Una hora después A continuación las llevaremos a refrigeración Ahora seguiremos con nuestra siguiente pista Bombones cubiertos de chocolate Decoramos el bombón Insertamos el palillo Y lo cubrimos con chocolate Y lo decoraremos Y al término de nuestro postre Así queda El siguiente postre van a ser Choco Bananas Para eso necesitaremos bananas Chocolate Ingredientes Iniciaremos Cortando nuestra banana Se puede hacer de dos formas Uno Es así Y el otro cortándolo en rodajitas Y les pondremos Y les pondremos el palito ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Así que tenemos la chocolate Clásica Y la de rodajas A continuación La llevaremos al refrigerador Pues en chocolate Y decoramos Y decoramos Tenemos los dos tipos La clásica Y la de rodajas Una banana La pasera 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 Ojos y nariz Algo anda más Y así amigos quedaron Nuestras choco bananas Bueno amigos ya terminamos Con nuestros postres Espero que disfruten Nuestro El día del niño El día del niño Y el día de la niña Que se la pasen Increíble Con nuestros postres Y a disfrutar Otra vez Y a disfrutar Ok amigos ya llegamos al final Espero que les haya gustado el video Así que no olviden Dale like Y atribuir la campanita Y suscribirse Adiós Hasta luego Bueno amigos Adiós Adiós